pero regresamos acá con los cruceros del sur y profesor vamos a ver si tengo aquí regreso usted va diciendo si alguien quiere que lo saludemos lo saludamos vamos a meterlo nosotros a cabo a ver si saludos a los estados unidos jorge aguilar también hasta justos eeuu vamos a empezar a dar aquí de gente de nueva jersey que vayan poniendo ahí para ver si nosotros monitoramos y con el grupo crucero los cruceros los luceros los luceros del sur nosotros dimos entonces vamos con cual vamos a un lucero del sur y estamos pendientes de sus saludos salud no y 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 los luceros del sur estamos en vivo desde el acto la comunidad de de el bajío san isidro bueno seguimos acá con el grupo luceros del sur del sur del sur basura de carnaval basura de carnaval he escuchado de maría una canción es la basura del carnaval basura de carnaval grupo luceros lo que siempre te daba mi cariño y con él yo siempre te lo demostré me partía la vida trabajando pa que nunca te faltara que comer resumía de orgullo ante mis amigos por tus grandes atributos de mujer vente vente morirme a saber que me traicionaba por un amigo yo lo tuve que saber no te importó que yo te diera amor sincero y el respeto que te di como mujer y si te da la rienda suelta a tus indigos con mi dinero disfrutando de placer yo no crees como diablo me a quererte yo no se como diablo me a caer y en el salvo el sentimiento de ese gente y en el salvo el sentimiento de ese gente y en el salvo el respeto de mujer yo te quiero mejor que me lleve el diablo que volver a tocar otra vez por ahí dicen que otra voz está con tu clamo y yo el tuyo con otro me lo saqué el hombre con el cual me traicionabas me dio la espalda al saber que te dejé no había dinero para seguirse divirtiendo y que ya juntos le iban a pasar muy mal ahora te trata mucho menos que basura en las que vengo en la noche de carnaval yo no se como diablo 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 a Melardo López un saludo para el grupo la piedrecita La piedrecita Siempre es la piedrecita Vamos José María Recuerda de los benditos Que los vimos en el río Con tu voz quita temblando En el día tengo frío La piedrecita Me sentí a una pasión Desde que la vi venir Te dediqué a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme otro beso Que eres una No hay ninguna Que eres dos Es falsena Que eres tres De engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te debes seguir amando Si me tienes voluntad La mujer es una terra Que en el árbol se madura El hombre se desespera Por gozar de su hermosura El hombre desesperado Y ella cerca y te madura La mujer es una tierra 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 Que se enoja Y tira Y va Haciendo un cariño Lo recto Y pide más Yo te debes seguir amando Si me tienes voluntad Si me tienes voluntad bueno ya la armaron acá en el acto ya armaron su pareja ya y ya están animando está animando y que otra 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 y después así como Andando yo por el campo descubre una maravilla Una vez yo me tomo marrón, chupa, dame la semilla Pero chupa, chupa, qué chupa Chupa la semilla Pero mira qué huella es Chupa la semilla Pero chupa, chupa, qué chupa Chupa la semilla Pero mira qué huella es Chupa la semilla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!